Bueno, muchas gracias una vez más por su presencia esta mañana en el que hemos celebrado Consejo de Gobierno de Castilla y León. Doy cuenta en primer lugar de los acuerdos que hemos tomado en la reunión del Consejo y que es objeto de la información y comunicación y el dosier de prensa que les ha sido ya remitido y que está a su disposición. En primer lugar, la Junta de Castilla y León aprueba el decreto por el que se regula el voluntariado de Protección Civil y reconoce de esta forma y fomenta su formación y establece el registro al respecto. Estamos hablando de un personal y de unas personas, de unos ciudadanos que de forma voluntaria establecen una colaboración con el conjunto de la sociedad a través de la Protección Civil y lo que hacemos a través de este decreto es mejorar todo el ámbito de regulación en torno al mismo. Por tanto, es un decreto que al personal en el ámbito de voluntarios de Protección Civil les ofrece más seguridad jurídica, que establece como novedad un seguro de accidentes para los mismos, no solo por lo que les pueda pasar durante el ejercicio de la Protección Civil, sino respecto de las consecuencias que sus actos y sus acciones pudieran tener para terceros y, finalmente, refuerza todo el ámbito de la formación de las personas voluntarias en el ámbito de la Protección Civil para garantizar un adecuado desempeño de sus tareas y de sus funciones. Desde aquí queremos también mostrar nuestro agradecimiento al personal voluntario de Protección Civil, a la tarea que realizan en beneficio del conjunto de la sociedad, al esfuerzo de solidaridad en favor del conjunto de Castilla y León. Y ese punto de vista creo que este decreto lo que hace es poner en valor las funciones de los voluntarios de Protección Civil y, a la vez, mejorar sus condiciones con más seguridad jurídica, con más medios, con el seguro que establecemos al respecto y con más formación. Un segundo ámbito, hemos dado cuenta de la anualidad correspondiente a la estrategia RIS-3 en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. Estamos hablando de los últimos datos disponibles de la última anualidad. Saben ustedes que la nueva RIS-3 ya se ha aprobado, pero sí la última anualidad del vigente periodo de programación de la RIS-3 para Castilla y León, de la estrategia para la investigación e innovación para una especialización inteligente que movilizó, en el caso de nuestra comunidad autónoma, 1.358 millones de euros en esa anualidad, de los cuales fueron aportados por la Junta de Castilla y León 389 millones de euros para un total de 159 actuaciones. Con el ámbito de lo que aquí se desarrolla, Castilla y León está entre las cinco comunidades autónomas con mayor volumen de inversión de más de más y en relación con su PIB y, por tanto, seguimos siendo referencia nacional en ese contexto, que es algo especialmente importante. Tienen ustedes en la documentación que les ha sido emitida los aspectos más relevantes a la anualidad correspondiente de la RIS-3 para ese ejercicio. Incluye la agenda digital para Castilla y León y la integración automática de la historia clínica con la salud pública de todas las imágenes y datos y se han conectado, en este caso, en esa anualidad, 442 nuevos consultorios locales, alcanzando la cifra ya de 1.935 consultorios locales conectados a través de la RIS-3. Quizás sea uno de los aspectos más relevantes a señalar. El resto de actuaciones vinculadas a la ejecución de la anualidad correspondiente de la RIS-3 la tienen ustedes en su documentación. En el ámbito de los servicios sanitarios, una inversión global de 6,3 millones de euros, de los cuales destacan 4,1 millones de euros para diversos suministros en los hospitales de Burgos, León, Soria y Valladolid. En el caso del Hospital del Bierzo, 1,3 millones de euros para una nueva resonancia magnética. Esta es una instalación especialmente querida y demandada en esta comarca y, por tanto, que el Hospital del Bierzo tenga esta nueva resonancia magnética va a permitir la capacidad de resolución y de actividad en ese territorio. De la misma forma, en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles se establece la inversión correspondiente para contar con un nuevo TAC. Estamos hablando de un equipo presupuestado en 600.000 euros para el diagnóstico de alta tecnología y, por tanto, viene a mejorar todo lo que es la oferta de servicios en el territorio, a garantizar su adecuada gestión y, por tanto, dos zonas de la comunidad con necesidades específicas en el ámbito sanitario, ven satisfechas algunas de sus demandas. Hablamos del Bierzo y hablamos de Ávila. Igualmente, la Junta de Castilla y León destina 275.000 euros para la obra civil necesaria para un nuevo angiógrafo digital en el Hospital de León. Este es un aspecto también relevante porque viene a mejorar todo lo que es la inversión para la mejora de los medios diagnósticos, de los medios de tratamiento en el ámbito hospitalario. Castilla y León aprovechan los fondos europeos también con esta finalidad de mejorar todo lo que es la inversión, la digitalización y la modernización de los equipos y equipamientos en el ámbito sanitario de nuestra comunidad autónoma. En otro orden de cosas, señalarles que en el mismo ámbito relativo a la sanidad modificamos el reglamento que regula la composición del Consejo de Castilla y León de Salud para mejorar su ámbito de participación y, en concreto, para incorporar al colegio profesional de dietistas y nutricionistas. Es un aspecto que nos permite ver todavía más la sanidad como un ámbito multidisciplinar, incorporando nuevas formaciones y nuevas cualificaciones y, por tanto, nuevas visiones de la realidad en ese Consejo Autonómico de la Salud de Castilla y León y que, por tanto, va a permitir tener en cuenta un aspecto cada día más relevante y cada día más importante desde el punto de vista sanitario, como todo lo que tiene que ver con la nutrición y con la dietética. En otro orden de cosas, la Junta aprueba una inversión de 146.000 euros para la mejora y diversificación energética de diversas instalaciones en el Ayuntamiento de Sabero, en León y, particularmente, todo lo que es la optimización y diversificación energética de las casas de cultura que tiene este Ayuntamiento, tanto en Olleros de Sabero como en la propia localidad de Sabero. Se trata de una inversión que va a permitir un ahorro energético, que va a permitir mejorar también la eficiencia desde el punto de vista de las cuentas municipales y, como es lógico, es una inversión que en este caso también procede de los fondos europeos y, en este caso, de los fondos de la transición justa. El Servicio Público de Empleo de Castilla y León financia un conjunto de inversiones y de actuaciones de coordinación de profesionales por parte de las entidades locales en tres ámbitos concretos. En primer lugar, para las cuencas mineras, 3,6 millones de euros de actuaciones en las cuencas mineras, en un total de 31 municipios, 24 de ellos en la provincia de León, 7 en la provincia de Palencia y que nos va a permitir contratar del orden de 360 personas vinculadas a una zona, a un territorio que ha sufrido especialmente como consecuencia del cierre de las minas y el cierre de las térmicas. Esta decisión que en ese momento tomó el Gobierno de España, que ha generado tanto debate, que todavía estamos hoy pagando las consecuencias de aquella decisión, tiene una consecuencia también desde el punto de vista social, que es la pérdida de actividad, la pérdida de empleo, que, en cierto modo, lo que hace la Junta de Castilla y León es compensar una parte de esa pérdida mediante estos fondos de 3,6 millones de euros dirigidos a esos 31 municipios. De alguna manera, 3,3 millones de euros para la creación de empleo de trabajos forestales en colaboración con las nueve diputaciones provinciales que van a prestar en el territorio actividades en el ámbito de la protección, del mantenimiento de los propios terrenos periurbanos también y, por tanto, la mejora de las condiciones medioambientales y naturales de alguno de los espacios, que nos va a permitir no solamente mejorar las condiciones de los mismos, sino luchar más eficazmente contra los incendios al prevenir el tratamiento desde el principio. Son, como les digo, 3,3 millones de euros. La distribución la tienen ustedes en la documentación de lo que corresponde a cada una de las diputaciones provinciales y, en consecuencia, a cada una de las provincias. Y, finalmente, una inversión de 160.000 euros para contratación de desempleados, en este caso, es para el pago de lo que en su momento se había hecho con motivo de la 25ª edición de la exposición de las edades del hombre en las localidades donde la misma tuvo lugar. Tienen ustedes en cada uno de esos expedientes la relación de municipios beneficiarios de los 31 del ámbito minero, las diputaciones provinciales beneficiarias en el ámbito de las actuaciones de carácter medioambiental y los beneficiarios en el caso de lo que tiene que ver con las edades del hombre. La Junta de la Esla Manera aprueba 1,1 millones de euros para obras de resiliencia del territorio para incendios forestales en la Sierra del Teleno. También, en este caso, financiados con fondos Next Generation, 1.208 hectáreas. Es una zona que, en su momento, en el año 2012, tuvo un incendio de los más relevantes que ha tenido nunca nuestra comunidad autónoma y donde se perdió un buen número de hectáreas. Y lo que se hace de esta forma es mejorar la resiliencia de ese territorio frente a los posibles riesgos de nuevos incendios forestales y actuaciones en torno a lo mismo. Y, por tanto, una actuación que sigue siendo inversión con fondos europeos, como lo son también las obras de restauración de diversos terrenos de la comarca de Cerrato, en este caso por un importe de 254.000 euros en la provincia de Palencia, financiados también, en este caso, con fondos Next Generation. Si se dan ustedes cuenta, estamos hablando solamente de actuaciones que suponen objetivos de ámbito medioambiental, de ámbito de digitalización, sino que, a su vez, les vamos comentando la progresiva ejecución de los fondos, porque no se trata solo de ejecutar los fondos en términos globales, sino ir imputando cada una de esas ejecuciones a proyectos concretos y específicos. Hoy aquí estamos hablando de importantes proyectos de inversión en materia sanitaria, que tienen que ver con la modernización de los equipos y también financiación con fondos europeos de actuaciones de carácter medioambiental en diversos municipios del conjunto de nuestra comunidad autónoma. Por otra parte, indicarles que la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, destina 5,2 millones de euros para la modernización del regadío de la comunidad de regantes del Canal Alto de Villares, en León. Estamos hablando de 2.250 hectáreas y 2.480 propietarios. Una inversión, como les digo, de 5 millones 264 mil euros, que supone la puesta en valor de más recursos para las infraestructuras agrarias y, con el sentido último, de mejorar y aumentar el número de hectáreas regables y, en consecuencia, ir demostrando que el regadío mejora la competitividad de las explotaciones agrarias y fija población. Y, por tanto, todo lo que sea la inversión en regadío tiene esos dos objetivos últimos. En el caso de la Consejería de Educación, 1,2 millones de euros para las diputaciones provinciales, para la financiación de obras de reparación, de conservación y mejora de los colegios rurales de Castilla y León. Saben ustedes que esta es una competencia municipal, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento y mejora de los municipios en el ámbito local, pero que nosotros colaboramos con las diputaciones provinciales para llevar a cabo estas inversiones. Estamos allí prestando esa asistencia educativa, pero también estamos, en el día a día, colaborando con las entidades locales para mejora de las infraestructuras de las inversiones. Como les decía, lo que nos va a permitir es allegar estos fondos a las diputaciones provinciales para hacer efectivo las posibilidades de inversión en la mejora de estas instalaciones, de estos centros donde se prestan los servicios educativos. Tienen ustedes también la distribución para cada una de las diputaciones provinciales en el informe, lo que le va a corresponder a cada una de ellas. Asimismo, 573.000 euros de inversión para mantener las aplicaciones informáticas que dan soporte al programa Releo Plus y al éxito educativo y, por tanto, también la mejora de la digitalización en torno a dos proyectos importantes. Éxito educativo, que nadie se queda atrás, seguir consiguiendo que Castilla y León esté entre las comunidades autónomas con menos índice de fracaso escolar, entre las comunidades autónomas donde haya más porcentaje de alumnos con éxito, pero también donde haya más equidad desde el punto de vista que el Releo Plus contribuye a ese objetivo y 506.000 euros al consorcio Bucle para potenciar la Biblioteca Electrónica Global de Castilla y León, en este caso financiados con fondos FEDER. La Consejería de Educación ha aportado hasta el momento más de 12 millones de euros a este proyecto de la Biblioteca Electrónica Global. Y, por último, se aprueban más de 14.000 euros para el funcionamiento de la Fundación Las Médulas, que es uno de los valores ambientales, pero también patrimoniales más relevantes de nuestra comunidad autónoma y que el compromiso que hoy ponemos de manifiesto también es, con su puesta en valor, con su mantenamiento. Informarles que entre los acuerdos del Consejo de Gobierno, dos más, en el ámbito de los nombramientos, dos nombramientos, que en realidad es solo uno, porque uno nuevo es la designación de la Comisionada para la Lengua Española, que recae en la Viceconsejera de Cultura y, en este caso, en Mar Sancho, que será Comisionada para la Lengua Española. Saben ustedes que este comisionado, esta responsabilidad, tiene que caer siempre en alguien con rango de alto cargo y lo que hacemos es acumulárselo a una persona que ya lo es y, por tanto, las funciones de Comisionada para la Lengua Española las ejercerá la Viceconsejera de Cultura, Mar Sancho, y quien sí que es nuevo y alguna vez creo que ustedes han preguntado cuando iba a ser su nombramiento es el Viceconsejero de Dinamización Industrial y Laboral, Óscar Villanueva-Manzanares. Tienen ustedes la documentación del currículum de Óscar Villanueva-Manzanares en el texto y, si no, pues creo que se lo haremos llegar con carácter inmediato para no entretenerles y relatarles con más detalle. Y, por último, un acuerdo o una declaración, más bien, en el Consejo de Gobierno sobre un asunto que queremos manifestarnos, que es que el Gobierno de Castilla y León se adhiere al comunicado de la Real Academia de la Lengua Española en solidaridad con la Academia Nicaragüense de la Lengua ante el riesgo de su disolución o de su cierre. Estamos hablando de una entidad que tiene más de 100 años de historia, una entidad casi centenaria, para ser más correcta y que está integrada dentro de ASALE, llevando a cabo esta acción de defensa del español y, por tanto, de promoción de una lengua que hablan más de 600 millones de personas en el mundo. Y desde aquí lo que hacemos desde la Junta de Castilla y León es adherirnos al comunicado de la Real Academia Española de la RAE, en ese sentido, de apoyo a la Academia Nicaragüense. Estos son los asuntos fundamentales que han sido objeto de acuerdo en el Consejo de Gobierno de esta mañana. Quizá por significarles algún dato más que les vengo relatando en los últimos tiempos y que pueda ser de su interés, en primer lugar es lo que tiene que ver con el número de personas que hoy tenemos procedentes de Ucrania. El número sigue creciendo, como ha ocurrido en las semanas anteriores, y en este momento asciende ya 3.248 personas. De ellas ya tienen la tarjeta sanitaria de nuestra comunidad autónoma 3.077. 250 son menores en guarda provisional, de ellos 23 están en centros. Y, finalmente, el número de alumnos procedentes de Ucrania que se han incorporado a nuestros centros educativos son a este momento un total de 1.063. Tengo datos por provincia. Si alguno de ustedes estima oportuno, pues lo podríamos señalar. Y, finalmente, una muy breve valoración de los datos del paro registrado que hemos conocido esta mañana. Nunca es un buen dato cuando todavía hay 122.000 personas de Castilla y León en el paro, que hay 122.000 paisanos de esta tierra, ciudadanos de nuestra comunidad autónoma, que quieren trabajar y no pueden hacerlo en aquello a lo que aspiran. Y, por tanto, no podemos estar nunca contentos ni satisfechos cuando la cifra de desempleo siga siendo tan elevada, por más que sea mucho menor que la registrada en el conjunto nacional. Es verdad que, por contra, se aprecia que el número de parados se ha reducido en el mes de mayo y que esta reducción porcentualmente ha sido mayor que la registrada en el conjunto nacional. Y se aprecia, igualmente, una evolución positiva en el último ejercicio en datos interanuales comparando con la misma fecha del ejercicio pasado. Estamos hablando de una bajada del paro en Castilla y León cercana al 24%, que es una reducción mayor que la experimentada en el contexto nacional. Y, por tanto, en resumen, en Castilla y León está bajando el paro, lo está haciendo de una forma intensa y a mayor ritmo que lo que lo está bajando en el conjunto nacional. Pero tenemos todavía 122.000 personas en desempleo y, por tanto, no es un elemento que nos pueda dejar tranquilos ni satisfechos saber que hay todavía tantas personas con esta preocupación y tenemos la obligación de tener la responsabilidad para avanzar en ese sentido. Y, sin más, quedamos a la espera de cualquier pregunta que estimen oportuno formular y que esté en condiciones de poderles responder. Hola, consejero. Buenas tardes. Quería preguntarle por un asunto muy concreto. Los socorristas se quejan, los socorristas de las piscinas, de que la Junta haya publicado las zonas de baño aptas, pero no contrate a estos profesionales. Y dicen que por eso Castilla y León se encuentra entre las comunidades del interior con más fallecidos por ahogamiento. Perdón, me estaba fijando en una cosa que me he despistado y que veo que es culpa solo mía. Creo que les he dado los datos de Ucrania relativos al dato de la semana anterior, que lo tenía aquí, que tenemos comparativos. Por ser precisos y les pido disculpas, que ha sido el error solo mío. El número de personas que en este momento están en los centros educativos procedentes de Ucrania son 3.306. Perdón, el número de personas que están en este momento en asistencia sanitaria, que tienen tarjeta sanitaria procedentes de Ucrania son 3.306. De ellos hay 281 menores en guardia provisional, 20 en centros y las personas que están en este momento en los centros educativos son 1.088. Esos son los datos. Les pido disculpas que les he dado algo equivocado porque tenía aquí la comparativa por si preguntaban y me he ido a la de la semana pasada, no he visto la fecha. Les repito, 3.306 personas procedentes de Ucrania tienen tarjeta sanitaria, 281 menores en guardia provisional, 20 de ellos en centros y 1.088 son los alumnos procedentes de Ucrania. Y el total, perdón, el total. El total no lo tenemos. Por eso me había equivocado, porque estamos pendientes de saber este dato, porque estamos contrastando los datos que saben ustedes que se incorporan los mismos a través de la ley de la policía y los datos que ofrece en este caso la delegación del Gobierno y no lo tengo en este momento y eso es lo que me ha equivocado. Como no vi el dato me fui a la otra columna que no era la correspondiente. Les pido disculpas. Me habían preguntado por los socorristas, pero perdona Manolo, que con este despiste que estaba comprobando si había dicho el dato bien o no. La pregunta era que se quejaban del número de ahogamientos, pero la pregunta exactamente era… La pregunta era que se quejan de que la Junta haya publicado las zonas de baño aptas, pero que no les contrate a los socorristas y que dicen que por eso Castilleleo se encuentra entre las comunidades de interior con más fallecidos y ahogamientos, porque no los contratan en estas zonas de baño aptas. Pues no tengo una información sobre este sentido y yo sé que la responsabilidad para el otorgamiento de la actitud de estas zonas de baño es de la Consejería de Sanidad, pero no les puedo decir en qué medida hay alguna normativa o alguna legislación en esta materia que regule la disponibilidad de personal socorrista especializado en estas zonas de uso público. Yo no sé si a través de la Consejería le podemos dar una información más adelante, pero no tengo el dato en este momento. Si a lo largo de la rueda la podría disponer, pues lo podré responder. Disculpe. Sobre los brotes de tuberculosis que hay y el indulto de las vacas que están vinculadas a ellos, tenía varias cuestiones. Concretamente, ¿en qué concepto legal se basan para paralizar el sacrificio de las vacas? Si esto se va a aplicar a partir de ahora a más casos o solamente va a ser en este caso puntual. Y si se va a modificar el protocolo, si se está en trámite o lo que sea y en qué evidencias científicas se basan para haber tomado esta medida. Gracias. Sí, gracias a usted. Bueno, en relación con la tuberculosis bovina, desde aquí reiteramos nuestro objetivo básico de garantizar la salud de la cabaña bovina y a la vez garantizar el futuro de las explotaciones ganaderas en nuestra comunidad autónoma y siempre en el cumplimiento de la norma, de los protocolos, de la legislación vigente y muy particularmente en este caso donde se ha garantizado el cumplimiento de la ley de sanidad animal, el protocolo de erradicación de la tuberculosis bovina y también el reglamento establecido al efecto por parte de la Unión Europea. Seguiremos garantizando el cumplimiento de la norma y seguiremos actuando sobre la base de estos criterios, siempre en defensa de la salud de la cabaña ganadera y también de la protección y el futuro de los ganaderos de nuestra comunidad autónoma. Sí, pero ¿cuál es el concepto legal exactamente? ¿Lo saben? Sí, la ley de sanidad animal, el protocolo de erradicación de la tuberculosis bovina y el reglamento de la Unión Europea que establece cuál es el sistema aplicable en este caso y son los técnicos quienes hacen las propuestas relativas analizando el conjunto de las circunstancias que operan en cada uno de los hechos. ¿Y qué ha cambiado respecto a hace unos meses? Cuando ha habido brotes de tuberculosis no se ha aplicado este mismo protocolo. Porque a veces cambian las circunstancias de los elementos objetivos o subjetivos sobre los que se actúa. En este caso hay que valorar el tamaño de las explotaciones ganaderas, hay que valorar el número de los brotes y hay que tener en cuenta también la capacidad de aislamiento de cada una de esas cabañas respecto de su entorno y el posible contagio o no a través de las especies silvestres. Todo eso es lo que tiene en cuenta este protocolo y este procedimiento y es el que establece al final una decisión en este ámbito que tiene como objetivo último el que hemos planteado, garantizar siempre la salud de la cabaña ganadera pero a la vez también garantizar el futuro de la ganadería y por tanto en este caso concreto y específico en relación con el volumen, los datos, la capacidad de aislamiento y la capacidad de seguimiento de esa propia cabaña y de la propia instalación es por lo que permite tomar esta decisión que como usted plantea será para cada uno de los casos en función de lo que se determine técnicamente en la aplicación de la normativa de los protocolos. O sea que el protocolo no se va a cambiar en principio. En principio no, ni el protocolo ni la ley ni la normativa vigente. Sí, quería preguntarle también al abandonar los hermanos de la Salle el centro de capacitación agraria de la Santa Espina se ha optado por firmar un convenio con una fundación para que se haga cargo de este centro. ¿Por qué se ha optado por un convenio y no por sacar a licitación el servicio y si están conformes con la elección de la fundación de la Santa Espina que es quien ha propuesto a la fundación educativa Observatia? Bueno, muchas veces son razones de operatividad y de agilidad en el procedimiento y siempre dentro del cauce que nos permite asegurar la prestación de los servicios públicos en nuestra comunidad pues se establece cuál es el procedimiento más ágil, más eficaz y en este caso garantizando siempre el cumplimiento de la ley y de la norma. Yo el expediente concreto no se lo puedo relatar y seguramente si usted plantea algún detalle sobre el mismo pues podríamos obtener más información de la consejería pero en principio le aseguro de la información que tenemos que siempre se ha hecho cumpliendo los procedimientos y los cauces legales establecidos para todo lo que es la garantía en la prestación de los servicios públicos por parte de la Junta de Castilla y León. Me gustaría preguntarle varias cuestiones. Hoy el PSOE ha presentado una PNL en la que van a pedir a Mañuco que repruebe a Gallardo por las palabras del pleno anterior. No sé si creen que debe ser secundado por unanimidad en las Cortes y en todo caso cuál va a ser la postura de los procuradores o de los miembros del Gobierno. ¿Cuál es la postura de la Junta en el setorramiento del ferrocarril en Valladolid? Porque no sé si ha cambiado o sigue siendo la misma. Respecto al virus del mono, perdón, de la viruela del mono, si el caso este que había en investigación es positivo o no. Y respecto a la COVID, hay desde el jueves pasado y solo hasta el martes 46 fallecidos por COVID en la comunidad. No sé qué tipo de personas o qué perfil de personas está falleciendo, si es gente que está vacunada, si no está vacunada, si son gente que muere por otra enfermedad y les hacen la prueba y da COVID. Y en todo caso, hace solo un año teníamos un par de casos diarios o cero o ninguno y parece que la cosa sigue en aumento. Gracias. Bien, plantea usted algunas cuestiones por responder a todas ellas. Me pregunta por una posición de lo que puedan mantener los grupos parlamentarios en el Pleno de las Cortes de Castilla y León, pues como esto está sometido al debate que tendrá lugar la semana que viene en el próximo Pleno de las Cortes de Castilla y León, pues ahí lógicamente se sustanciará. Yo soy el portavoz de la Junta de Castilla y León y no soy el portavoz del grupo parlamentario y, por tanto, somos muy respetuosos desde el Ejecutivo con la tarea del Legislativo y, por tanto, lo que he sometido a los debates parlamentarios tienen que ser los grupos parlamentarios y las posiciones políticas del Parlamento los que tomen las decisiones, los acuerdos o las posiciones políticas que pueda corresponder a cada uno de ellos. Me plantea usted cuál es la posición de la Junta de Castilla y León sobre el soterramiento en la ciudad de Valladolid. Es una posición de colaboración. Nuestro papel básico aquí ha sido colaborar financieramente en llevar a cabo el proyecto que se decidiera por quien es competente en materia urbanística, que es el Ayuntamiento de Valladolid. Y, por tanto, actuamos en el ámbito que nos corresponde. Podríamos haber optado por no colaborar con las corporaciones locales en los modelos de integración del ferrocarril y nos ha parecido oportuno que la Junta de Castilla y León tenga un papel activo en este hecho, aunque no seamos la Administración protagonista, porque no somos ni la Administración que tiene la competencia urbanística ni define el modelo de ciudad, ni somos por contra la Administración que presta el servicio ferroviario y que es titularidad y que tiene la titularidad de las vías. Y, por tanto, siendo cierto que los principales protagonistas como Administraciones públicas son las dos Administraciones, tanto la local por su competencia de modelo de ciudad como la nacional por su competencia en lo que es ADIF y, por tanto, con la integración del ferrocarril y con un servicio público que es el ferrocarril, la Junta de Castilla y León no ha querido estar ausente de este proceso ni en la ciudad de Valladolid ni en otras ciudades y participa financieramente. Pero no condiciona el modelo de integración de la ciudad y, por tanto, tiene que ser ese modelo el que se ha definido básicamente por quien tiene la competencia en este ámbito. Somos conscientes de que hay varios modelos y sabemos que hay un debate social en torno a los mismos y también es verdad que podría haber algunos modelos mejores que otros, pero eso se lo dejamos al debate dentro del modelo de ciudad y, por tanto, al papel que tienen que tener los grupos políticos dentro del diseño de la ciudad. La Junta de Castilla y León, como les digo, tiene un papel de colaboración y, por tanto, si se nos pide colaboración vamos a estar siempre ahí. Si se nos pide que seamos nosotros los que definamos el modelo de ciudad, que tampoco se nos ha pedido, pues ya estaríamos en otras circunstancias, pero hoy por hoy el modelo de ciudad no le corresponde definirlo a la Junta de Castilla y León. Me plantea si ya tenemos algún dato sobre la viruela del mono, pues sencillamente decirles que los casos de riesgo que se han detectado, las muestras ya se han enviado al Instituto Microbiológico Nacional de Majalahonda y que estamos a la espera de que nos pueda dar una respuesta. Al momento de hoy todavía no lo ha dado. La vez anterior que tuvimos un caso de riesgo fue relativamente rápido en obtenerse de respuesta, pues esperemos que en este caso no se dilate más, aunque es verdad que el número de muestras va aumentando con el paso del tiempo y, por tanto, no les puedo dar ninguna información adicional. Igual que en el caso anterior, al ser un número tan limitado de casos, no estamos dando información puntual por evitar, lógicamente, incumplir toda la normativa en torno a la protección de datos de los pacientes, como es natural. Y, por último, me plantea usted el tema del COVID. Es verdad que el COVID sigue entre nosotros, sigue habiendo contagios, sigue habiendo personas que se hacen la prueba y que tienen infección y seguimos teniendo personas que entran a los hospitales y que van a las UCI. Afortunadamente, en menor volumen de lo que lo hemos tenido en las semanas y en los meses pasados, incluso va disminuyendo el número de personas hospitalizadas y el número de personas en UCI. Pero, no obstante lo cual, sigue habiendo fallecimientos. Es difícil saber cuántas de esas personas fallecen con COVID o cuántas mueren por COVID. No es tanto que se les haga la prueba post-mortem, sino que una vez que ingresan al hospital se hace la prueba del COVID siempre y algunas personas que se les detecta el COVID, lógicamente, fallecen con COVID. No es fácil saber si hubieran tenido que ingresar en el hospital si no hubieran tenido el COVID en muchos de los casos. Me plantea usted cuál es el perfil de estas personas. Generalmente son personas de riesgo. En su mayor parte son personas de riesgo. Es verdad que el porcentaje de casos más graves es mayor entre las personas que no han sido vacunadas, pero las personas más afectadas suelen ser personas de riesgo, bien por la edad o por algún tipo de patología previa. Pero tampoco podemos olvidar una cosa. Puede haber personas que teniendo algún tipo de riesgo lo desconozcan y, por tanto, las medidas de prevención tienen que estar siempre vigentes, porque puede haber personas que pueden tener algún riesgo específico y no lo conozcan y, por tanto, estén en situación de riesgo independientemente de que se hayan vacunado. Esto nos hace hacer llamamiento, y aprovecho su pregunta, primero a quienes no se hayan vacunado, que afortunadamente en el caso de Castilla y León son relativamente pocos dentro de lo que es el contexto nacional e internacional, lo hagan y lo hagan cuanto antes, a través ya no del llamamiento establecido en los centros de vacunación, sino a través de los servicios de primaria que se ha regulado por el número ya tan reducido de casos que tenemos al respecto, y aquellos otros incluso que estén vacunados que siempre mantengan las medidas de prevención y, lógicamente, de aislamiento cuando tengan alguna situación de haber contagiado algún síntoma de la enfermedad o algún tipo también de situación de síntomas que aconsejen este aislamiento. Yo quería pedirle que nos aclarara si han enviado muestras de casos de viruela del mono sospechosos de más de una persona y que estén pendientes de resultados. Y, por otra parte, quería comentarle en los comunicados de valoración de los datos del paro de hoy, tanto Comisiones Obreras como la COE instaban a la Junta a que pusiera en marcha medidas de dinamización, como puede ser la rehabilitación de viviendas, y, por otra parte, por parte de los empresarios pedían que se desarrollara el programa de medidas frente a la crisis económica, el primero que aprobó la Junta. No sé si la Junta tiene previsto tomar alguna medida más para poner en marcha estas dos iniciativas. En primer lugar, el caso de las virulas del mono solo hay un caso sospechoso. a este momento y es el que se está analizando, el que se ha derivado al Centro Microbiológico Nacional y del cual esperaremos resultados en los próximos días. Es la información que les puedo ofrecer a este momento. Castilla y León no ha tenido ningún caso detectado. Hubo un sospechoso en su momento que el resultado fue negativo. Ahora un sospechoso que el resultado, en cuanto lo tengamos, lo haremos público. En segundo lugar, la mesa, en relación con los datos, planteaba dos cuestiones. La posibilidad de impulsar algún tipo de actividad, como la rehabilitación de viviendas. Efectivamente, saben ustedes que con cargo a los fondos Next Generation va a haber fondos para la rehabilitación de viviendas, pero también para las actuaciones de ahorro y eficiencia energética en torno a las viviendas. Ambas actuaciones van a ser convocadas y, por tanto, esta es una buena oportunidad para todo lo que tiene que ver en nuestra comunidad autónoma las inversiones en materia de rehabilitación de viviendas, de aislamiento térmico de esta vivienda, de mejora de las calderas e incluso de generación por autoconsumo de energía que evite la conexión a la red, que ahorre fondos a las comunidades de vecinos, pero que también tengan un efecto positivo respecto del impacto ambiental. Sí que es una prioridad y, por tanto, vamos a destinar fondos en esta dirección de forma sustancial en relación con todo lo que tiene que ver los fondos Next Generation y en lo que planteaba usted, que me decía que FECALE apuntaba a la oportunidad de agilizar todo lo que es el plan que hemos aprobado a este respecto. En primer lugar, hay que significar que es positivo que se nos pida agilizar un plan, porque señala que el plan ha gustado, ha sido apreciado positivamente y todo lo que sea agilizar algo que es bueno, estamos por ello. Y a este respecto, les confirmo que esta mañana hemos tenido una reunión de la comisión delegada del Gobierno y ahí hemos analizado ya el texto del proyecto de ley porque se procede a la rebaja de impuestos que ustedes ya conocen y que figura en ese contenido. En su momento lo sometimos al procedimiento de conocimiento y transparencia a través de la página de la Junta de Castilla y León y ahora, a través del procedimiento que sigue, que es el Gobierno abierto y también la consulta con el Consejo Consultivo y con el CES, seguiremos su tramitación porque nos parece muy oportuno en este momento la bajada de impuestos. Junto a esto, pues tenemos ya otras cosas que hemos venido haciendo, entre ellas saben que está el tema de la paralización, de la subida de algunos precios en materia del transporte, el establecimiento de algunas actuaciones específicas que ya hemos puesto en marcha. Y, por último, tengo ya, que pasaban es por lo que estaba antes mirando algún dato en relación con el tema de socorristas, que había preguntado Manuel. La competencia de la Junta de Castilla y León, les decía yo, en el ámbito de sanidad y, en este caso, la Dirección General de Salud Pública, es la autorización de estas aguas para el baño, por sus condiciones de ser aptas para esa utilización. Pero quien solicita esa autorización es el ayuntamiento competente, que es el competente también de la gestión de ese propio espacio y, por tanto, de la dotación de los medios de seguridad, incluso socorristas, que estime oportuno y conveniente. Por tanto, la competencia de la Junta de Castilla es la autorización de la calidad de las aguas para que sean aptas para el baño. La competencia de los ayuntamientos es, cuando lo estimen conveniente, la dotación de medidas de seguridad que sean oportunas a juicio de cada municipio para el adecuado uso de esas instalaciones. Hola, buenos días, consejero. Perdón. Y a estos efectos, la Junta sí que tiene algunas líneas de ayuda de contratación de personal y de trabajadores por parte de los ayuntamientos, que, lógicamente, los ayuntamientos pueden destinar a unas finalidades o a otras. Hay ayuntamientos que lo destinar a algunas cuestiones, otros lo destinar a otros. Hoy hemos visto tres líneas de ayuda de apoyo a ayuntamientos que podían tener distintas finalidades. Nada excluye que alguna de esas finalidades de las líneas de apoyo a la contratación de trabajadores por parte de la Junta de Castilla y León en subvención para los ayuntamientos sean decididos por los ayuntamientos que puedan tener este u otro objetivo. Hola, buenos días, consejero. Sí. La ministra de Industria, Reyes Maroto, y aquí, precisamente, en Valladolid, ha exigido a la Junta que dé la cara en el asunto del posible cierre de SIRO porque está ausente y le ha pedido a la Junta una mayor implicación en estos temas. No sé qué respuesta le pueden dar. Bueno, ya saben ustedes que en los temas de crisis empresarial siempre hay dos posiciones distintas. Las de las administraciones públicas que nos dedicamos a ayudar, a apoyar, a salvar empresas y a poner soluciones encima de la mesa. Y aquellas otras personas que, aun teniendo responsabilidades institucionales sobre la materia, lo que buscan es algún tipo de ventaja política. Nosotros somos de los primeros de los que venimos a dar soluciones, a ofrecer resoluciones, a tener una posición de apoyo al acuerdo que deseamos que hubiera entre empresarios, inversores y trabajadores en relación con SIRO. Y si hay algún responsable político del Gobierno de España que cree que su papel es hacer oposición a la Junta de Castilla y León, estará en su derecho. Pero creo que no está haciendo un buen servicio al conjunto de los ciudadanos que le pagan para mejorar la industria de esta comunidad autónoma. Y también del conjunto nacional. Sí, consejero. No sé si el consejero de Industria, Comercio y Empleo les ha trasladado un poco la situación que tiene la empresa en el Consejo de Gobierno y si nos puede avanzar qué medidas concretas se están impulsando desde esta consejería o desde otras para intentar dar una salida exitosa a la crisis de SIRO. No sé si se ha puesto a trabajar ya la Fundación Anclaje, si se ha descartado que la Fundación Anclaje intente de alguna manera buscar una salida. No sé si a nivel de concreción de iniciativas de la Junta nos puede usted informar sobre alguna en concreto. Bueno, yo no soy el portavoz de la empresa, pero sí le puedo informar cuál es la posición de la Junta en relación con este ámbito. Hasta donde también puedo apuntar, porque lógicamente el que tengamos ese nivel de respeto al ámbito empresarial también es bueno para el futuro de la empresa. La empresa no está en este momento tanto pidiendo una ayuda financiera a la Junta de Castilla y León, que ya esa la hemos dado y que hemos llegado a unos niveles muy altos, como ustedes conocen. Lo que está pidiendo es nuestra colaboración en la medida en que podamos hacerlo para que haya un acuerdo entre las partes implicadas, que es lo que daría futuro a la empresa. Las partes implicadas y que nos gustaría que tuvieran un acuerdo son la empresa, el posible inversor y los trabajadores. Esta es la base para que haya un acuerdo de competitividad y para que la empresa pueda mantener el empleo, pueda sostenerse y pueda crecer en el futuro. Y nosotros volvemos a reiterar nuestro apoyo y nuestro ánimo para que este acuerdo se produzca. En lo que podamos colaborar, y lo estamos haciendo, pero es bueno que el protagonismo, lógicamente, en términos públicos sea el de la empresa, pues es positivo que al final el acuerdo se produjera. Si el acuerdo no se produce, no sería una buena noticia, porque, lógicamente, siempre los proyectos de inversión suelen estar vinculados a acuerdos de competitividad. Y, por tanto, el acuerdo es básico para garantizar que la empresa tenga futuro, para garantizar que pueda crecer en los próximos años y garantizar que pueda seguir siendo una fuente de riqueza y empleo para nuestra comunidad autónoma. Y, por tanto, desde aquí reiteramos nuestra posición de animar a todos los intervinientes a tener la generosidad suficiente para alcanzar un acuerdo que garantice el futuro de la empresa. ¿Alguna otra cuestión? Sí, sobre el tema de la tuberculosis, otra vez, perdón. Sobre el tema de la tuberculosis, no sé si teme que esté en riesgo la salud pública al tomar este tipo de medidas que puede extenderse a la enfermedad más rápidamente. Bueno, como le he dicho, la principal prioridad en este momento es la salud de la cabaña ganadera y, lógicamente, también el equilibrio con el futuro de la ganadería. La salud de la cabaña ganadera es una condición previa como base para la salud pública, como bien se sabe en el lema que inspira las acciones de los veterinarios. Y Gia pecoris salus pupuli, la salud del ganado es la salud del pueblo. Y en ese contexto es en el que intercambiamos y, por tanto, actuamos desde la Junta de Castilla y León primero la salud de la cabaña ganadera y, además, hacerlo compatible con el futuro del sector ganadero. Abrimos aquí, entonces, un turno de preguntas telemáticas como cada jueves y hoy lo iniciamos con Soria Noticias. Encarna Muñoz, adelante, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, como supongo que ya sabréis y no os lo cuento yo, la provincia de Soria lleva meses pendiente de la reorganización del servicio de prevención y extinción de incendios y desde la Diputación nos han comentado en los últimos días que esperan a conocer el reparto de fondos regionales para poder concretar esta reorganización. No sé si hay algún avance en este sentido y si se va a resolver a corto plazo. Muchas gracias. Pues hubo una aportación de la Junta de Castilla y León con carácter extraordinario para esta finalidad que no sé si podremos seguirlo manteniendo, pero, en todo caso, nosotros siempre tenemos un ámbito de colaboración con las corporaciones locales, pero también somos respetuosos a sus competencias y, por tanto, desde este punto de vista no podemos pedir a nadie que condicione sus decisiones a lo que pudiera hacer la Junta de Castilla y León. Seguimos adelante ahora con... Y, León, Carlos Domínguez, cuando quieras, buenos días. Hola, muy buenos días. Abundando en el caso, en el tema de la tuberculosis bovina que ha afectado aquí en la provincia de León, el indulto inicial se produjo en una cabaña de 140 cabezas, 140 reses por aparición de un positivo. A continuación, se han conocido ya otras dos ganaderías, es decir, serían tres en total y la suma de las reses que se podrían ver afectadas por esos positivos de tuberculosis ya son 600. Quería repetir la pregunta, no sé si ha quedado del todo aclarada de mi compañera, en el sentido de, a pesar de que se sigan incrementando, si es que siguen apareciendo nuevos casos, nuevas cabañas afectadas, un nuevo, simplemente, número de cabezas, y se va a mantener el mismo criterio y el mismo protocolo de no proceder al sacrificio de la totalidad de las cabañas, aislar exclusivamente a los positivos, aunque haya una escalada en este sentido. Y, por otra parte, también, bueno, surge un poco al hilo de esto una valoración que ha hecho el sindicato agraria Saja, aunque no tiene que ver, que ha arrochado para pedir a la Administración autonómica que ponga, vaya poniendo fin a las numerosas restricciones de acceso de los ciudadanos a los diferentes servicios administrativos de la comunidad autónoma. Porque sigue implantado en gran medida, y no solo en ganadería, como en este caso hablaba Saja, sino en otras, pues la cita previa y las dificultades de acceso a los diferentes servicios por parte de los ciudadanos. Pues quería saber cuál es la planificación que pretende poner en marcha la Junta, si va a ir rebajando esas medidas, porque la cita previa se mantiene prácticamente en un nivel muy alto, al menos hemos comprobado aquí en la provincia de León, en la delegación territorial y en todas las áreas que dependen de la Junta de Castilla y León, al igual que también ocurre con la Administración estatal. Y, en este sentido, quería conocer si será complicado volver a normalizar esta situación, como antes de la pandemia, con las nuevas medidas que ha adoptado el Gobierno de incrementar el teletrabajo de los funcionarios, con criterios de ahorro energético, según nos han explicado un plan para que un mayor número de funcionarios trabajen un mayor número de días desde su casa a partir de ahora. Si esto es compatible, con recuperar un poco esa normalidad. Gracias. Sí, pues muchas gracias. En relación con el tema de la tuberculosis, no está previsto en el caso de Castilla y León ni cambiar la normativa, ni cambiar el protocolo. Pero, lógicamente, el protocolo lo que establece cuál es el procedimiento a aplicar en función de las circunstancias. Lo que sí pueden cambiar son las circunstancias. Y usted hablaba de alguna de esas circunstancias. Lógicamente, en función del número de casos que hay y de la capacidad de aislamiento de cada una de esas unidades de producción, es por lo que se toma una decisión. Si el número de casos cambia o el número de capacidad de establecer el perímetro de aislamiento se modifica, pues, lógicamente, la decisión puede modificar. Pero dentro del mismo protocolo y dentro del mismo criterio. Es decir, que usted plantea si el criterio consiste en que se sacrifica o no se sacrifica. No, el criterio consiste en aplicar la ley, en aplicar el protocolo y en aplicar el reglamento europeo. Y, en función de esa normativa, en algunos casos, en función de las condiciones, corresponde una medida o, en otros casos, corresponde técnicamente otra. Y, por tanto, el compromiso de la Junta de Castillo no es cambiar la normativa, pero sí es aplicar esta normativa en cada una de las circunstancias, valorando técnicamente el conjunto de las decisiones. Eso es lo que le quería transmitir. Siempre con un objetivo, que es el que ha reiterado en esta intervención, la protección de la salud de la cabaña ganadera y también la garantía del futuro del sector ganadero en nuestra comunidad autónoma, que también está pasando algunas dificultades en otro ámbito. La apertura de los servicios públicos es la segunda cuestión que usted me planteaba. Bien, el hecho de la cita previa, que en cierto modo se ha puesto en práctica y con otros servicios también de administración digital y que se han desarrollado en la pandemia, tiene sentido en función, lógicamente, de que hagamos un buen servicio a los ciudadanos. Y, por tanto, en cada uno de los servicios públicos, cada una de las consejerías irán examinando si esta actividad de la cita previa mejora la calidad del servicio que prestamos o puede haber alguna fórmula, evitando esa cita previa, que lo haga mejor. Es verdad que la cita previa tiene una ventaja y también tiene un inconveniente. ¿Cuál es la ventaja? Que evita las colas y evita las esperas. La gente sabe a qué hora ir y es atendida. Tiene el inconveniente, lógicamente, de que no se puede ser atendido a la hora improvisada en que cada ciudadano pudiera querer serlo. Y, por tanto, yo creo que para cada uno de estos servicios públicos y en función de la satisfacción del usuario, habrá que ir decidiendo en qué medida la cita previa es más útil o no lo es. En aquellos casos donde se busque y se garantice facilitar el orden, el acceso, la atención personal al ciudadano durante el tiempo suficiente, se puede ser útil esa cita previa. Y en aquellos otros casos donde eso no sea necesario, pues quizá podamos ir a un mecanismo sin cita previa. Cada servicio, lógicamente, tiene la flexibilidad suficiente para adaptarse en función de las circunstancias y de la demanda de los usuarios y también en función de las condiciones generales. Y, por tanto, esta es la decisión un poco que tiene la Junta de Castilla en este respecto. Siempre tomar las decisiones pensando en el interés del usuario, en el interés de ciudadanos que recibe la atención para este servicio. Cerramos hoy este turno en Zamora con Carlos Gil, de La Opinión. Adelante, Carlos. Hola, buenos días, señor Carrieto. Yo le quería preguntar si teme el cierre de la planta de Silo en Toro, como ha ocurrido en meta de baños, y no sé si la Junta va a hacer algo al respecto. Y una segunda pregunta, si han hecho algo respecto a la proliferación un tanto desordenada de los proyectos fotovoltaicos, que están ya proyectos por todas las comarcas y está la gente bastante asustada con lo que puede suponer esto. ¿Van a hacer algo también en este sentido? ¿A hacer algún tipo de regulación o a poner un poco de orden en este asunto? Muchas gracias. Bueno, usted me plantea una cuestión que yo creo que también los inversores y las empresas han manifestado sobre él mismo. La garantía para el mantenimiento de estas plantas es el acuerdo que le dé estabilidad cara al futuro entre empresa, inversores y trabajadores. Si este acuerdo se produce, yo estoy convencido que está garantizado el empleo y que está garantizado la actividad y el crecimiento de la empresa para los próximos años. Si el acuerdo no se produce, pues lógicamente es una situación que lleva a un riesgo. Y en el caso concreto de la planta de toro, es público y notorio cuál es la situación en este momento en torno a la posibilidad del acuerdo, que hace unos días era ciertamente más viable de lo que es hoy. Y esta es la situación que no queremos ignorar y que yo se la apunto, porque también la ha hecho pública la propia empresa en relación con la situación que está atravesando la misma. Y en relación con el segundo aspecto, bueno, una cosa es que se pueda solicitar un proyecto por parte de un promotor y otra cosa es que este proyecto pueda tener posteriormente la correspondiente autorización. Y por tanto, yo sí le digo que no cualquier proyecto fotovoltaico se puede instalar en cualquier sitio y por tanto nosotros dejamos claros cuáles son los ámbitos en donde esta instalación no es posible en algunos casos por unas cuestiones y otras por otras. En los últimos tiempos se ha abierto el debate sobre la posibilidad u oportunidad de que puedan ocupar, en su caso, las explotaciones agrarias de mayor capacidad productiva o incluso tierras de regadío. Aquí la opinión de la Junta de Castilla y León es que estas explotaciones agrarias de alta rentabilidad y las tierras de regadío tienen que seguir destinadas a lo que están. Esa es la producción agraria y más en un contexto de escasez de alimentos. Esta es la posición y esta es la posición también que a lo largo del expediente de análisis pues se irá considerando y se irá consolidando y por tanto una cosa es la inquietud que se puede tener respecto de la presentación de un expediente para su tramitación y otra cosa es cuál es la decisión definitiva sobre esa tramitación. En nuestro ámbito ya le digo que entendemos que no cualquier instalación es absolutamente aconsejable para este tipo de plantas y específicamente siempre entendemos a pensar que las tierras de regadío y de más alto valor desde el punto de vista de la producción agraria tienes que seguir destinadas a esta producción agraria como está el momento. Creo que tenemos una pregunta de ABC, ¿no? Sí, sí, una última cuestión. Volviendo a Siro, entendemos que está pidiendo a los trabajadores que acepten el plan de viabilidad que es donde se ha rechazado en dos plantas. Estoy pidiendo que haya un acuerdo y es un acuerdo entre las partes donde todos tienen que dar un paso para alcanzar este acuerdo y por tanto yo no se lo puedo pedir solo a una de las partes. Sí digo que el acuerdo es lo que garantizaría el futuro y el futuro pasa por ese acuerdo y por tanto desde aquí ánimo a empresa y a trabajadores a alcanzar un acuerdo pensando en el futuro porque el futuro de la empresa también es el futuro de los trabajadores. ¿Alguna cuestión más? Terminamos, gracias. Gracias.